Aquí tenemos el río Neverí. Esto es un puentecito que se llama Puente Monada. Voy a un supermercado que queda en mi casa aproximadamente a 5 kilómetros. Por supuesto, siempre caminando. Yo soy muy ecologista. Aquí vamos, seguimos. Tenemos que cruzar la avenida para poder llegar al supermercado, que es más económico. Bueno, ningún semáforo sirve. Aquí es viendo, viendo, viendo y calculando para ver si uno puede pasar. Ningún semáforo sirve. Bueno, ya pasamos. La gente pasa un poco con fe. Seguimos caminando. Estamos casi por llegar al supermercado. Vamos casi llegando. Una avenida y yo caminando, 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 caminando. . Y llegamos al supermercado. Aquí estamos. Vamos, a seguir. Vamos que hay un bar Silk Road. Gracias por ver el video.